El Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, la Municipalidad de Antigua Guatemala y la Gobernación Departamental de Zacatepeque dieron a conocer el plan de acciones programadas para garantizar la seguridad y el orden durante las actividades propias de Semana Santa que se llevan a cabo en la ciudad colonial. Con estas acciones se busca también facilitar el acceso de residentes y visitantes a la referida cabecera departamental y a sus festejos tradicionales. Sí, por supuesto, específicamente para la Semana Santa nosotros estamos colaborando con los sanitarios, estamos colaborando también con las hermandades, tenemos un plan específico de trabajo con ellos, tenemos el plan de voluntariado donde estamos articulando más de 200 voluntarios los cuales van a ser capacitados en atención al turista y los cuales van a estar aquí desde el quinto domingo. En cuanto a la protección, 75 agentes de la Policía Nacional Civil recién graduados en Huehuetenango se sumaron a los 508 con los que ya cuenta la Comisaría 74 del departamento mencionado, por instrucciones del Ministerio de Gobernación. El comisario, Henry Cabrera, agregó que del 30 de marzo al 5 de abril se han suspendido descansos, vacaciones y permisos para el personal, con el objetivo de contar con la mayor cantidad posible de elementos al servicio de la población. Para DCATV informó Carlos Alonso.